No puedo llamarte amiga porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Al otro me besas, me dices te amo Entonces que somos y ya recorrí con mis manos su dulce piel Entonces que somos y entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos, tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pero no lo evité y como nunca me enamoré Dime que soy para ti porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Al otro me besas, me dices te amo Entonces que somos y ya recorrí con mis manos su dulce piel Entonces que somos y entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos, tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos porque francamente te juro que no lo sé Y solamente voy de paso en tu vida sufriré Pero no lo evité como nunca me enamoré Entonces que somos y ya recorrí con mis manos su dulce piel Entonces que somos y entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos, tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pero no lo evité y como nunca me enamoré Pero no lo evité y como nunca me enamoré El resultado de todo este juego es que me enamoré Lo evité y como nunca me enamoré Pero no lo evité, te juro que no lo sé Pero no lo evité, te juro que no lo evité En la razón, tengo que ser, te juro que no lo evité